¡Nos escucho! La gente que estamos trabajando esta noche aquí A todo el staff técnico A todos los muchachones Que colaboraron un poquito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Así iniciamos de esta manera Esto de la musical Queremos que todos se acompañen a cantar A bailar, cambiando los temas Estamos esperando disco Ahí le vas un bebita grabado En los primeros discos Se llama Mujer Social Vamos a cantarle Vamos a cantarle a todos los parejitos Como dicen Así que quiero mujer Ahora hace que seas más gana Ahora hace que seas pita Como chiquita Ahí para las mujeres que quieren Más de las novios Te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque me hace el alma Vamos a cantarle a esa noche Vamos a cantarle a esa noche Vamos a cantarle a esa noche Tú no sabías que Porque eras mujer No hace nada Vamos a cantarle a esa noche Vamos a cantarle a esa noche Vamos a cantarle a esa noche Te quiero Gracias por ver el video.